¿Dónde está vienes? Ay, yo se me matan, no salieron ¿Era? ¿Era? ¡Ey! 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 ¡No te apetece! Ahí estamos todos, mira ¿Era? ¿Era? A mí me chocaron Ok, yo estoy tomando fotos, chicos No sé usted Ahí está, amigo, lo desbloqueé ¡No! 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 ¡Me voltearon! ¡Me voltearon! ¡Espérate, espérate! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voltealo, voltealo! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Ay! ¡Me voy a volar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Vámonos! 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 ¡Pum! ¡Mocos! ¡Ay! ¡El camión está muy pesado! ¡Ey! ¡No balas! ¡No balas! ¡Ey! ¡No balas! ¡No balas! ¡Vámonos! 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 ¡Por tramposo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me mandaron a volar! ¡Mi carro! ¡Vámonos! ¡Qué bueno! ¡Se pusieron los guamazos! ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Vámonos! ¡Ahí están! ¡Vámonos! 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 ¡Pérenle! ¡Pérenle! ¡Sí o no! ¡Yay! ¡Ganamos! ¡Vámonos! ¡Bien jugado, chicos!